La Dirección General de Recursos para el Aprendizaje, conjuntamente con la Directora General Grael de Jiménez y la Dirección de Línea de Bibliotecas y Textos Escolares, de la cual soy responsable, Profesora Sol Caraballo, les extiende una cordial bienvenida a esta sección de Discapacidad. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, tenemos un invitado al cual le vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con una celebración muy importante sobre el Día Internacional de las Personas Sordas. Vamos a conocer a nuestro invitado. ¿Cuál es tu nombre? Ante todo, buenos días. Mi seña es William. Lo está deletreando en alfabeto dactilológico. William Chacoa. ¿Tú dónde trabajas? Yo trabajo como profesor de educación especial para niños sordos. Estoy dando cuarto grado en la Escuela David Pascoy. Excelente. Y esta semana de septiembre hay una celebración relacionada con las personas sordas. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, claro. Ya les comento. Esta semana es de celebración relacionada con las personas sordas. El 23 de septiembre es el Día Mundial de las Señas. Luego, el 24 de septiembre, también a nivel mundial, se celebra hasta el 30 toda la semana el Día Internacional de las Personas Sordas y del Intérprete de la Lengua de Señas. Por eso es una semana de celebración de todas las personas sordas, de las señas. Estamos muy contentos y muy felices por impulsar el futuro de nuestros niños. Ahora, ¿qué mensaje le darías tú a todos los estudiantes, niños, niñas, jóvenes, adultos, ahora que empieza el nuevo año escolar 2022-2023? ¿Qué mensaje le darías a esos niños, a toda esa comunidad sorda? Es muy importante que en este inicio de año escolar les enseñemos a ellos cuál es la importancia de esta celebración de las personas sordas. ¿Qué significa la lengua de señas? Porque es importante el intérprete y seguir avanzando en el futuro para seguir adelante y ser una generación de relevos juntos por la educación del futuro. Muchísimas gracias, William. Esperamos encontrarnos en unas nuevas oportunidades. Gracias. 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 Gracias.